Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachis Saca ya la chinatron, venga ya se chinatron, quémame la chinatron Saca ya la chinatron, venga ya se chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas hoy